¿Podrías resolver esta división rapeando? All right, bienvenidos al canal de Luisito Rey. Ready for the video, motherfuckers. ¡Se lo damos en tres! ¡Dos, uno, tres! Tito en sí, versus Trueno. Y por último, ¡que pase WES! ¡Wissel Center! ¡Que se te cruce, Wissel Center! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, asesino WES en la primera! ¡Asesino WES en la primera! Hola amigos, nos encontramos en la convención de Freestylers y nos encontramos con... Jogger Lirisis. Yeah. SNK. Yeah. Franco. Yeah. Chan. Yeah. Tito en sí. Tito en sí. Y el día de hoy, estamos para ver quién de ellos es mejor. No, no es cierto. No, estamos para conocerlos un poquito más. Es previo a la Batalla de Gallos. Ser todos bienvenidos, familia. ¿Estáis ready o qué? De repente, van ustedes a la tienda. ¿Cómo lo harías si tuvieras que rapear y pedir lo que necesitas, pero rapeando? Regálame un kilito de arroz, por supuesto. Dame dos de frijoles para ser honesto. También quiero que me regales leche y también fresco. Y bueno, dame un descuento, soy rapero, lo merezco. Hey, ¿cómo estás, mi amigo confiable? Quiero que me des unas papas y perdón si te los pido con frases. Quiero que me des unas galletas y un refresco de la forma más amable. Y si no me las fías para que te paguen mañana, te rompo tu madre. Algo así, güey. Ya, quiero papel higiénico para que dejar al público afónico, disfónico, porque han soltado mucha mierda. No, la mierda. No, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué me des mi papel higiénico? No, ahora sí, ahora debole. Ok, cambio, cambio de dinámica. Imagínate que vas por la calle y quieres los servicios de una mujer de la vida galante. ¿Cómo le dirías? Rapeando. ¿Cómo le diría rapeando? Uf, pues no tengo ni puta idea. Le diría a ellos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Usted quiere venir con el Vene? Tiene 20 pavos. ¿Cómo le haría usted para pedir los servicios de una mujer de la vida galante? Es decir, una prostituta. ¿Cómo lo harías rapeando? Sí, lo haría como siempre lo hago. Le diría, hey nena, yo te enamoro, yo no te pago. ¿Cómo le harías tú para pedir algo del supermercado? Algo del supermercado. Buena señora, quiero coger algo del supermercado. Si soy famoso, me lo deja descontado. No lo sé, no ha quedado claro. Espero que haga un descuento por hacerlo rapeado. Ok, ok. Es el Vene, pero también tiene 20 pavos. Ligar a la mujer de su vida rapeando. Le diría que conmigo tendría cariño sincero y que como Mario Caza a 3 metros sobre el cielo. O sea, güey. Entonces se avientan 4x4, güey. Se avientan 2 y ya la enamoraron. Imagínense que va en su carro y pregunta... Y pregunta por servicio de una mujer de la vida galante, una prostituta. ¿Cómo le pediría sus servicios rapeando? Yo le diría que deje ese trabajo. ¿Por qué? Porque la gente solamente le mira el tajo. Y eso hoy en día sería mucho machismo. Por ende aguanta el feminismo. Por eso ahora yo soy yo mismo, ¿entiendes? Aquí no hay nada de cinismo. Al contrario, vengo de Chile, de los terremotos, país del sismo. Yeah, God's level. Yeah, muy bien, gracias. Le toca a su puerta el presidente de su país. ¿Qué le diría rapeando? Bueno, cuando toque la verdad, creo que aplicaría lo mismo que con un testigo de Jehová. Barras. Usted está acostumbrado a batallar y a estas réplicas en corto. ¿Cómo es esto en la vida real? Es decir, una pelea con tu esposa, ¿cómo es? O sea, yo ya me sé la respuesta, sí, en corto. ¿O es como no, güey, siempre me ganan el 4x4? No, es que ese es otro formato, campeón. Ese sí no lo domino. Yo batalla freestyle escrita, pero ya ahí la discusión, ya ahí me trabo, la reciclo, se dan cuenta. ¿Podría tirarse un beef, un ataque a los youtubers? A quien quieras tirarle, tú suéltate, güey. Hey, youtuber de mierda, no tienes una vida real. Por eso voy a destruirte en forma de freestyle cuando leve lo mental en cada cálculo, como los que haces a final de años. Y es ridículo lo que ganas con ceros suscriptores. Este dedo le dedico a los youtubers de los peores. Es la E, baby. Ay, 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 ay. No, no es cierto. No se huye. Ah, chido. No, 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 chido. ¿Quiere entrar en la prueba de las matemáticas raperas? La matemática raperas. Zumba, zumba, zumba. ¿Cómo es la cosa? Ok. Dime un número del 1 al 100. Del 1 al 1000, 500. Y deme un número del 1 al 10. 5. De lo que se trata de las matemáticas raperas es que usted resuelva esta división mientras rapea. 500 entre 5. ¿Podría hacerlo? Sí. 3, 2, 1, tiempo. Ok. Esto primero lo multiplicas por 10 porque da 50. Dime qué es lo que no queda reci... Ah, espérate. ¿Cómo es? ¿Podrías resolver esta división rapeando? La verdad, podría ponerlo en práctica. Pero pues estoy rapeando. Nunca fui bueno en matemáticas. No sé cuánta es la división de 4 por 600. Lo único que sé es que soy 1 contra 300. No sé matemáticas, loco. Se la sacan con todo. No era por 10, no era por 10, era por 100 y ya terminaba. Ah, no estoy malo. No puedo. Las matemáticas se olvidan. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a improvisar y empiezas a ocupar este lado de tu cerebro, al otro se te apaga, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa. No le he dado mucho cuidado a este lado del cerebro y por eso estoy malo en matemáticas. Muy bien, señor. Muy bien. Lo pondremos a prueba, a ver si usted puede y si usted gusta hacer una rapeada matemática. ¿Le entra? Sí, tengo problemas con los teoremas, pero veamos. Ok. Deme un número del 1 al 1000. 100. ¿Uno más grande? 300. 300. 300 y 1 del 1 al 10. 8. Ok, ok. La idea es que usted realice una división mientras rapea. Pero pensabas que iba de bachillería, ¿no? Exacto. A ver. 300 entre 8. 8. Para empezar necesitamos la tabla del 8, la cual ahorita no la recuerdo bien. Pero 8 por 3 me parece que es 24 y nos faltarían 6. 3 y nos faltarían 6. No me acuerdo si este es el proceso, pero vamos a bajar el 60, que sería 5 por 8, creo que es 40. No me acuerdo, no me sale la cuenta. Para que quepa 8 debe de ser, por 8 es 64, entonces por 7 es 56. Y nos quedan 4.5. Si sería así o mejor me sigo dedicando al micro. Vamos a ver el resultado. Ah, o sea que tú no la sabes. No. Ah, ok, ok. O sea, a mí no me sale ni siquiera sin rapear, güey. 300 entre 8. ¡No mames! Pues si así se divide, ¿no? Iba al bacho, pero así ponía tensión. ¡Qué cabrón! ¡No mames! ¡No mames! Muchísimas gracias, señor asesino, por existir en esta vida. Ok, estamos aquí. Antes de la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, haciendo la previa entre Lucito, un aplauso, un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Y Omega, el conchizumare, o el conchizumare, algo así. ¿Quién empieza, carnal? Es que empiece este cuate. Bueno. No. ¿Empiezo yo? Por supuesto. ¿Qué me desafío? Está bien. ¿Qué hice? Espera, espera. Le voy a tirar un bifo. Oh, shit. Tú, Omega, que estás aquí, dice que, haciendo el free. Le voy a decir a ti, que eres muy viejo para este movimiento, MC. ¡Oh! ¡Qué viejo! Pero lo que pasa es que es la evolución de ti a años luz. Mírate al espejo, pendejo. ¡Oh! Pendejo, pa! Mira tu receta, si quieres, en los azulejos. ¿Ah, sí? ¿Así, güey? Este, pa. Espejo, me reflejo. Yo no soy pendejo porque vengo desde abajo y por eso yo ya soy complejo. Vienes de abajo porque me la estabas chupando. ¿Entendiste? Tú estás ocupando el lugar número dos. Vienes sin forzar la voz de qué molte mato maldito chino con mierda. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! Conocemos el paso del robot. ¿Qué otros pasos tiene, señor? Bueno, está el paso a seguir que es el de ganar el primer lugar aprendiendo paso doble aquí en España y nada, con el paso del doble tempo, brother. Oye, Sónico, yo no sabía que eres cantante, güey. Sí, en las noches de repente cantaba ya sabes Vicente Fernández Alejandro, lo que pidas, José José. Sí, sí, y canta muy cabrón, digo, ahorita no va a cantar, pero sí, o sea, sí le llegan unos tonos muy cañones. Pues, muchísimas gracias antes que nada por la entrevista, quisiera probar si nos podemos dar un beso de tres. ¿Eh? Un beso de tres. Es para ti un beso de tres. O un beso de tres es juntamos nuestras bocas y nos damos un beso de tres. No somos arcanos, bro. Dinámica, señor. Se folla, mata, se casa con Johnny Beltrán, Wos, Yartzi. Mames, verga. ¿Cómo? O sea, ¿un nombre lo tengo que coger? No, a Johnny. Tiene que, como dicen aquí, follarse a alguien, se casa con alguien y mata a alguien de los siguientes raperos. ¿Asesino, Wos o Johnny Beltrán? Tengo que follarme a uno. Con condón, obviamente. No, a ninguno, a ninguno. Wos ¿Y qué es la pregunta? ¿A quién se coge? ¿A quién te coges? Ok. ¿A quién mata? ¿Yo? Sí. Sí, tú, güey. O sea, yo pensé que ellos, ¿a qué? Yo hasta... Pues a sus novias, ¿no? Yo digo. No, güey, no juego. Imaginando que fueras mujer, ¿qué coges? Coges es, este, te follas, te das. Tienes relaciones sexuales. Ya. ¿Y eso se lo han hecho a todos? A todos. Y te han escogido varios. Ahorita te voy a decir quién. Ah, amigo, ya. ¿Asesino, Wos o Balleste? ¿Qué? A ver. Qué difícil, ¿no? Es que no, no, está muy complicado. ¿Tú lo tienes? Yo ya estoy clarísimo. A ver, ponte que lo mato a... Me caso con Mau, ¿eh? Me caso con Mauricio, me caso. Ahora, matar a Wos tampoco pone, ¿no? Bueno, bueno, pero... Pero cogerme a Ballesteo. ¿Te coges a Ballesteo? No, no, dicho eso. Es que suena muy raro. Bueno, ya eso, y matar al Wos que ayer me debe una al Wos. Ok, ok. mentira, mentira. Ok, con que Balleste, ¿eh? Te lo das. No, pues es que sí. Júrame que se lo han hecho a todos, porque si soy el único al que le has hecho esto, quedó pésimo. A todos, a todos. Ah, ya, muy bien. Hay una grosería aquí muy clásica que la vez pasada nos comentaban que era como, me cago en todos tus muertos y se le agregaban muchísimas cosas. ¿Creen que podamos crear la grosería más larga que se nos ocurra ahorita diciendo, me cago en todos tus muertos? ¿Qué podrías seguir? Ah, vale, empezando con eso como va a ser. Hostia puta, me cago en todos tus muertos que te mato por mi hija, su raza, el desgraciado este. Ahí ha llegado, ¿no? Por ejemplo. Esa estuvo buena. A ver tú. Me cago en tus putos muertos, la verdad es que eres una perra insoportable, nunca me gustaste, estúpida. Nunca me gustaste, estúpida. Tranquila. A 110 antes de las cálidas. Ok, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias. Me vine por aquí a ver qué show, está bueno. se viene, se viene, se viene, Esa es la batalla de la noche. 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 ¡Un buen venido a Madrid! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Tenemos a otra Réplica! ¿Cómo le decimos esto? ¿De evolución? Un poco de freestyle, un poco de hip hop ¿Cómo le decimos a su falta de lédica y de emoción? Eso se llama envidia en su máxima presión Esa sentida es máxima expresión Pero si reciclo yo, tiene repercusión Por eso hoy, yo no vine a reciclar Solo vine a poner la basura en su lugar ¿Qué pasa porque miro? Si hablas de reciclar, mejor que recicle tu estilo Yo tocando, vacilando y rompeando con los rochos Y él llorando por la Red Bull del 2018 Yo estoy aquí desde la Red Bull del 2018 Reciclo yo, necesito, reciclo y reciclo Porque mi ciclo es el infinito Desde el 2018, ya sacudo Tengo club y yo soy el número uno Mejor ponerte las pilas, pegó el cudo Participó en semultiones y solo ganó uno Yo solo hago uno La Red Bull del 2019, así que quédate mudo Y además, y además me lo juro Y ganó este también mientras que te parto el culo Y ya, ¿quieren que empieces? Solo está rapeando pelotudeces Y, ¿quieren que yo tropieces? Eso que soy yo, lo que no compite hace diez meses Dejó abandonado a los cleves y a FMS En vez de M, tampoco aparece Primer mi campeonato, este se lo merece ¡A huevo! 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 Señor, ¿nos podría ayudar firmando una bandera? Bambi Por favor, señor ¿Qué bandera es esta? Es de un equipo mexicano Muy exitoso Por favor Y ahora le queremos pedir si nos puede jajajaja ¡a huevo! Dove Mami La de mía azul, cago ¿A...? ¿Quién la firmó ya? ¡Ya, chingo! Dase la voz, cago C- Ánimo ¡Muchísimas gracias, señor asesino! ¡Dios, nueve, ocho, siete! ¡Dios, nueve, ocho, siete! ¡Vamos! ¡Dios, nueve, ocho, siete! ¡Dios, nueve, ocho, siete! ¡Dios, nueve, ocho, siete! ¡Dios, nueve, ocho, siete! Oiga señor Sónico, este, pues vaya, usted sabe de mi compromiso con FMS, este, no me vas a poner un beat muy difícil, este, no, de hecho lo vamos a improvisar ahí, no, igual, igual, tú tienes que empezar a sacar esos skills y empezar a practicar ya, a ver si es cierto que eres bueno y eres un buen, o sea, un buen competidor para FMS. Ok, nada más te digo, o sea, si la estoy regando te voy a echar la culpa, eh güey. Pues todos hacen eso, así es de que, ¿qué más podemos esperar, no? No, vengas, vengas, vengas. Luis, pein el campeón, pein el campeón. ¡Muy bien! ¡Gracias!